¿Cuál es la máxima participación de un solo agente en distribución o en generación de energía? Evidentemente el mercado es un mercado grande porque estamos hablando de más de 10 millones de personas, de 1.800.000 usuarios, estamos hablando de un porcentaje grande de la población colombiana, de más del 20% de la población colombiana, de manera que era de esperarse que efectivamente hubiera una propuesta de segmentación. Es importante que la propuesta de segmentación incluya, por supuesto como se dice coloquialmente, lomito y hueso para que logremos además garantizar que no solamente se presta el servicio en las ciudades grandes como Barranquilla, como Cartagena, sino que además logremos dar el servicio correcto a poblaciones que lo necesitan igual como las poblaciones de La Guajira, las poblaciones de La Mojana, las poblaciones de Sucre, las poblaciones del sur de Bolívar, de manera que era de esperarse que hubiera la segmentación. A mí me parece que es razonable. Me imagino que si aparece un jugador suficientemente grande, pero que también no tenga participación todavía muy grande en Colombia, podrá inclusive sumar y decir, ¿sabes que yo puedo hacer propuesta por los dos? A Electric Caribe o al sistema energético del Caribe hay que darle una solución pronto. Los habitantes del Caribe hemos sufrido por muchos años, digamos, de realmente diría yo casi que de un subdesarrollo energético diferente al del resto del país. Colombia tiene un sistema energético muy robusto. En el Caribe no lo tenemos, no lo tenemos en términos de confiabilidad, no lo tenemos en términos de costos, no lo tenemos en términos de interrupciones. Ustedes saben que, por ejemplo, nos contaba un director de un hospital nuevo, muy nuevo, como es el Hospital de Serena del Mar en Cartagena, nos contaba cómo los sistemas, por ejemplo, electrónicos, de diagnósticos, no podían funcionar con la calidad de la energía que se estaba recibiendo, porque sencillamente la variabilidad era tan grande en los voltajes que los equipos se dañaban, entonces hubo que generar todo un sistema propio de generación, esto no puede pasar en un país que pretende desarrollarse en una ciudad que además cuando uno ve, digamos, el escenario completo de la costa Caribe debería ser una de las ciudades más desarrolladas. Y si esto pasa en Cartagena, ¿qué pasará entonces en Tolugo o qué pasará en Saúl? Entonces la verdad es que nosotros merecemos, que la costa merece tener una solución estructural pronta. Vamos a esperar que ojalá se puedan dar con las propuestas que ha hecho el gobierno nacional. ¿Quién te va a la sobrevivir? El tema de la sobretasa nosotros no hemos estado de acuerdo con ella porque especialmente para los habitantes del Caribe y para las empresas que están presentes en el Caribe que han vivido y que han sufrido, digamos, de alguna forma esa situación discriminatoria en la calidad del servicio energético, yo digo vamos a terminar pagándolo dos veces, vamos a terminar pagándolo porque lo pagamos en los años anteriores por un mal servicio y lo vamos a terminar pagando nuevamente. Afectaría la competitividad sin duda, además afectaría la competitividad de todo el país, nosotros hemos venido pidiendo que haya un mayor esfuerzo desde el punto de vista fiscal, no sé si de pronto podemos eventualmente inclusive acudir a regalías que nos ayuden a eso, si en algo uno pudiera inclusive hacerle una invitación a los gobernadores y a los alcaldes, que si en algo podíamos hacer un esfuerzo y invertir bien nuestro dinero, quizás pudiera ser de la regalía, quizás pudiera ser en eso, en tener energía buena. Entonces si algo a la región le puede funcionar y le puede ser rentable desde el punto de vista social es tener una buena energía. Ahora, si termina siendo un mal necesario, pues termina siendo un mal necesario y como tal, digamos, tendremos que asumirlo, pero no es la situación ideal.